examen de admisión cómo realizo el pago de mi inscripción online una vez recibida la validación de tu registro en nuestro examen de admisión presencial ingresa nuevamente a nuestra plataforma de inscripción en descubre.upau.edu.p donde encontrarás habilitado el proceso para realizar el pago de tu derecho de examen de admisión te ofrecemos diversas modalidades de pago puedes elegir la de tu preferencia una vez realizado el abono adjunta el comprobante o voucher en nuestro sistema mediante una fotografía o captura de pantalla de tu celular y cárgalo haciendo clic en el botón subir archivo infórmate más sobre el proceso del examen de admisión en upau.info.examen